Esta tarde y noche la presentamos con el señor Marcelo Tejera. Con el número uno en el arco, José Carballo, línea de cuatro para Guizazola, Minaya, Cardoza y Canales. Dos volantes de marcas, Gonzalo Baglivo y Brian Flores. Por afuera va a ir Benjamil, Uvieraba, Donald Millán por izquierda y dos delanteros. Jorge Bazán y el número nueve, Collazo. De la UTC, de la Universidad Técnica de Cajamarca. Lo presentamos, la Universidad Técnica de Cajamarca. La Universidad Técnica de Cajamarca va con José Carballo en el arco con el número uno. Roberto Guizazola con el 19, Felipe Cardoza en el colombiano con el dos. Diego Minaya con el cuatro y Fernando Canales con el número 17. Cuatro volantes, dos por adentro, Gonzalo Baglivo con el seis. Brian Flores con el 21. Benjamín Uvierna con el cinco y Donald Millán, el otro colombiano con el diez. Y arriba van a jugar Jorge Bazán y Jefferson Collazo. Señoras y señores, en este momento se levanta el telón. Ya están jugando aquí el Montevideo, Rambla Jr. y la Universidad Técnica de Cajamarca. Dominando la pelota Millán, estaba perdiendo Millán. Ya responde con Cristian Oliveira. El pelotazo de Cristian Oliveira sale controlando Carballo. La pelota viene más al medio para Lalinde. Dominando la pelota Lalinde. Y esto será. Lloro de esquina que corresponde. Subiendo Oliveira. Engancha con la pelota Oliveira. El que sacaba era Canales. El que domina ahora es Nicolás Rocha. Después la pelota cae en Sopi de febrero frente a Sportway precisamente. Controla la pelota Odrio Sola. Subía Cócaro. Por el medio viene Lalinde. También está Igor. La pelota para Lalinde. Gol. 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 Pica Piedra. Tras un gran envío desde la derecha. Y el golpe de cabeza de Lalinde. Exactamente a los 14 minutos del primer tiempo. Le abre las ilusiones de clasificación a Rampla Junior. Está ganando el Pica Piedra en Montevideo. Uno a cero por el gran golpe de cabeza de Lalinde. Y otra vez estaba presionando dentro del área para sacar la pelota. Rocha le pegan al arco. Tremendo remate. Impresionante. Disparo de Flores, esto es tiro de Soto, ya jugaba para la Linde, la van cambiando al sector izquierdo, viene Pansarielo, domina la pelota Pansarielo, lo mandó para Lidera y hasta el segundo lo tiene, tiró, está a gol, gool, 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 gool. Gool de Rampla Junior, Olivera, Cristian Olivera, gran protagonista de estos 21 minutos de juego, apareció Pansarielo por el sector izquierdo, tocó para Olivera, punteó la pelota y Rampla Junior ya igual. El pelotazo de Soto, la pelota viene otra vez al medio, estaba subiendo para buscar Cócaro dentro del área, tiene inconvenientes, Igor Pansarielo. La pelota venía para la Linde, ya la tiene Igor, le pegó y domina la pelota Carvalho, Nola, en la terraza es el conjunto peruano, viene centro, respondía muy bien, sacando la pelota de la Linde que estaba dando una mano, después había infracción. Pansarielo, domina la pelota Pansarielo, le pegó, termina tapando Carvalho y quedándose con el balón el Guarrabeta del equipo peruano. Ese llegando en este momento a 37 minutos, manda en el centro, sin inconvenientes para Odrio Sol. La pelota Millán, el envío de Millán, absolutamente pasado, sin mayores inconvenientes, no tiene. En este momento, el señor Carlos Orbe, ecuatoriano, él estaba... Ahí se acerca Millán, atención con el envío, estaba rechazando Rizzo. El envío de Martiñones, el envío de Martiñones, la pelota estaba pegando en canales, pedían penal, también trepa Guisa sola. Bailivo, ahora sí para Guisa sola, el pase de Baila Bassan, por el medio venía Bailivo, abierto por la derecha, subía a Guisa sola, Bailivo le pega, tiró, tapó muy bien Odrio, sola. El remate de Bailivo, otra vez con Olivera, el que trepa la cancha de León. Se lleva la pelota de León, sobre el costado venía Panzarielo, el envío entraba la rata Martiñones y la pelota... Otra vez Panzarielo, aquí va Ramplas, dominando la pelota Panzarielo, el golpe de cabeza, gol... 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 De Ramplas, Igor, el brasileño, el de Florianópolis. Con un golpe de cabeza, exactamente a los 14 minutos del complemento, logra el tercer tanto para Ramplas Junior, que implica clasificación. Gran envío, aparición de Igor, golpe de cabeza del brasileño y Ramplas, hasta él, la linde. Ahora de León, jugaron para Igor, le pegó Igor y esto es arco nuevamente. Toma carrera, Olivera, va al envío, rechazada con un golpe de cabeza, entregando la pelota a Cardoza. Número 10. Se acerca Millán, manda al centro Millán, arriba Odriozola. O ha pasado a jugar ahora. Aquí le pegan al arco, muy cerca. El rebate de Olivera pasó, cerquita. Efectivo el córner, le pega Panzarielo, golpe de cabeza, está, gol... Gol... De Ramplas Junior, Matías Rigoletto, apareció el número 9, quien entró en este segundo tiempo para abrochar definitivamente la clasificación. Ahora sí, Ramplas Junior picando piedra, pero también jugando al fútbol. Se mete en segunda fase de Copa Sudamericana, Matías... ¡Gracias, Matías! ...